En mi corazón hay una flor abierta A latir semillas de colores siembra A latir semillas de colores siembra En ti Pachamama van germinando al caminar En ti Pachamama van germinando al caminar Entre sonrisas, cantos y lágrimas Entre sonrisas, cantos y lágrimas Todos somos uno Todos somos uno Todos somos uno Tejiendo un manto con luz de estrellas Tejiendo un manto con luz de estrellas Con luz de estrellas Viva Pachamama Viva Pachamama Viva Pachamama Vivan mis hermanas Viva Pachamama Para todos los ancestros, bendiciones Para todos los ancestros, bendiciones Que han caminado y ofrendado sus corazones Que han caminado y ofrendado sus corazones Y así todos nos vamos reencontrando Para hacer crecer el amor al seguir amando Para hacer crecer el amor al seguir amando Todos somos uno Todos somos uno Tejiendo un manto con luz de estrellas Tejiendo un manto con luz de estrellas Viva Pachamama Viva mis hermanas Viva Pachamama Viva mis hermanos Tejiendo un manto con luz de estrellas 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 Tejiendo un manto con luz de estrellas